Tienes una ventana junto a la mía, junto a la mía Mira, 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 que yo te miro, que yo te veo de noche y día Pisa tu boca con un beso Tu cara junto a la mía y tu cuerpo con mi cuerpo Pisa tu boca con un beso Que tú ya sabes que te quiero Solo por eso, solo por eso, solo por eso Rumba, 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 eh Baila, 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 dais y te Rumba, 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 eh Baila, baila, baila la chiste Vamos a bailar un poquito toda la noche con alegría Vamos a bailar un poquito toda la noche con alegría Mira, 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 compañerito, hasta la mañana la luz del día Mira, 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 compañerito, hasta la mañana la luz del día Rumba, 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 eh Baila, baila, baila la chiste Vida, baila, baila la chiste Oya, marcha Rumba, rumba, rumba. Rumba, rumba, rumba. Se lo digo a cualquiera, que ese ritmo que traigo, traigo mi mañetera, rumba, rumba. 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 Rumba. Rumba.